Nos encontramos en este barrio querido de Juncal de Tejeda, donde en breves momentos, con Santa Teresita al fondo y San Martín de Porre, va a dar comienzo la romería de aquí, de Juncal de Tejeda. Espero que les gusten y se diviertan. Estamos con el señor don José Velázquez, de Transporte Velázquez, que es su primer año aquí en la romería de Juncal de Tejeda. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Como bien dicho, es su primera vez aquí en esta romería de Juncal de Tejeda. Sí, la comisión de fiesta de Juncal me ha invitado ya hace dos meses, que sí quería venir con la carreta, con el coche de caballo, aquí al barrio y en eso estamos. Pues espero que le guste y si el próximo año lo invitan, que usted esté dispuesto a venir, si puede. Bueno, yo espero que sí, espero que los caballos Turing y yo también, porque vamos para viejos ya, ¿no? Y entonces pues tenemos que esperar a ver lo que Dios dice de esto. Y esperamos que sí, que vuelvamos otra vez. Bueno, yo quiero invitarle a los televidentes que van a ver estas imágenes, atrás de internet, atrás de la televisión de Mogán y atrás del canal 13 Digital, que este año pues no les apetece venir, que el próximo año no se arrepientan, que vengan el próximo año a la romería de Juncal de Tejeda, porque serán bien recibidos. ¡No, no, 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 no! Con una botella a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, Estamos con Félix, que él hace muchos años perteneció a la colección de fiestas de este barrio de Juncal de Tejeda. ¿Cuántos años estuvo usted, Félix, como miembro de la Comisión de Fiestas aquí en Juncal? Bueno, como miembro, como primeramente se hacía las fiestas, ni había miembros, sino que habíamos un grupo que hacíamos las fiestas, hacíamos las obras y siempre, siempre pegados en todo esto aquí. Yo estuve 26 años, como, de hecho, soy, a ver, ¿cómo se llama esto? El primero, porque es uno de los primeros, de los 11 que hay ahí en la pantalla que hay. Sí, el pionero. El pionero, y estuve 26 años, y ya ha sido dos años que me retiré de la Comisión de Fiestas y de esas cosas, lo que sigo colaborando siempre, igual, trabajando, vendiendo motes, publicidad y todo lo que se presente. ¿Y cómo funcionaba en esos años la cantina? Bueno, esos años la cantina, la llevamos prácticamente, la cantina la llevamos yo y Antonio, que éramos los que entendíamos esto. Pero teníamos que estar aquí, en de por la tarde, colocando porque no había luz, la luz, era el motor que había arriba en la Cuba Moren, y de arriba se ponía la luz, el motor aquel, venía la luz aquí para hacer aquí. Y en de media tarde, echando agua en bidones, bidones de esos 200 litros, ahí echamos refrescos, ahí echamos todas esas cosas porque no había ni hielo, había, para preparar la cantina por la noche. Y todo, bueno, una sinfina de cosas, de trabajo, de trabajo. Y el primer país que se hizo, hicimos la cantina aquí, el copo de los músicos aquí, de madera. Y ahí había un circuito de, como, qué sé yo, 30 metros, 40 metros cuadrados de cemento, y todo lo demás de la tierra. Y ahí se hizo el primer país que se hizo aquí. ¿Y la ermita estaba hecha en aquel entonces? Sí, la ermita sí, la ermita sí, ya estaba la ermita hecha, sin la ermita hecha, solamente la ermita. Y las planas aquí, aquí no había muros, sino un muro de piedra. ¿El local de la asociación no estaba? Solamente estaba la ermita, solamente la ermita, y el poco cemento ahí nada más. Todos los demás estaban, ahí no había nada, nada, ni matos, ni la cantina, nada. Ahí no había nada. Pues muchas gracias, y a ustedes hoy en esta romería. Gracias a ti, el jefe del vecindario. A las cinco de la mañana, cayéndome voy cayendo, con una botella de ron. A las cinco de la mañana, a las cinco de la mañana, cayéndome voy cayendo, con una botella de ron. Ahí pone, ahí pone, ahí pone. Y esta hora quieras, mi amor, ¿por qué empezó a limpiar? Y esta hora quieras, mi amor, ¿por qué empezó a limpiar? No encontré donde me detení, dime cuál es el cielo. ¡Arrua! ¡Arrua! Dime cuál es el cielo. ¡Listia! 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 ¡A las cinco de la mañana! ¡A las cinco de la mañana! Estamos con Davinia, Presidenta de la Comisión de Fiestas Cueva Almogaren de este año 2012. Davinia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De momento vemos que hay bastante ambiente en la romería de Juncal de Tejeda de este año 2012. Eso es, este año estamos aquí en la Fuente del Perro, del Juncal de Tejeda. Por primera vez, como hecho histórico, la romería sale de aquí por primera vez en las fiestas del Juncal. Y bueno, ya estamos justo a tiempo de recibir a los santos y de arrancar con la romería hasta el Juncal de abajo. Yo antes invitaba a la gente a que el próximo año asistan a esta fiesta de Juncal de Tejeda. Y el próximo sábado tenemos la fiesta principal y hay que venir. Sería interesante que la gente de toda la isla se sintiesen cercanos a nosotros y nos visitaran el próximo año de cara a la romería, las fiestas patronales del Juncal de Tejeda, en honor a Santa Teresita y San Martín de Porres. También tiene la oportunidad, porque esta semana la van a ver durante la semana, el lunes o el... Lo que tenemos en el lunes o el martes, que vengan el sábado a la fiesta principal, que va a estar la cristalina y armonía show. Eso es, también después de muchos años, pues tenemos una verbena a lo grande, con dos grandes orquestas. Yo creo que eso también es otro hecho histórico en el Juncal de Tejeda. Y bueno, vamos a ver cómo va saliendo todo y cómo va caminando esto. Pues nada, mía, muchas gracias y a disfrutar. Venga, que disfruten. Venga, que disfruten. Venga, que disfruten. Es de aquí, del barrio de Juncal de Tirajena. Es una carroza autóctona. Y aquí tenemos a un vecino del Juncal de Tejeda, Eduardo, que esta tarde está aquí con su carroza para pasárselo bien y disfrutar de la romería de Juncal de Tejeda 2012. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Y vemos que este año, pues los santos han querido venir en una carreta más típica. La verdad que es la primera vez que lo veo y está muy bien. Ha sido una sorpresa este año. Vemos que ustedes están ya preparados con la carroza para dentro de en breves momentos salir a la ruta. Sí, como todos los años. Bueno, desde que la terminemos, pues hemos participado todos los años y siempre procuramos ir a los demás barrios con ella. Lo que sí no me gustaría llevarla siempre con el coche, porque llevar una carroza con el coche de esta forma, pues afea un poco. Pero por la situación que tenemos aquí en el barrio, en la carretera, la inclinación que tiene, pues no hay otro remedio, porque si no, no hay quien la sujeta. Con dos buenas juntas sería lo ideal para esta carroza. Hombre, en un futuro se podría hacer ese invento, pero había que contratar al dueño de los mulos, que estamos en ello, pero ya se verá. Pues muchas gracias, Eduardo, y a disfrutar de la fiesta. Lo hemos identificado con el roque, que siempre se conocen los roques, roques nulos, roques ventaigas, el dedo de Dios, pero este roque no se ve nunca por ahí, ni en el cabildo, ni en ningún sitio. Y nadie lo conoce, y de antaño aquí la gente de antes, pues dice que se llama el roque chimiriqui. Para mí el coche es un roque fantasma, porque cuando baja no se sabe ni lo que es, cuando empiezas arriba y cuando llegas aquí abajo se ve que es un roque. Bueno, ahora mismo están viendo en los televidentes el roque chimiriqui, que procede de aquí, de Junkal de Tejeda, y luego que Tejeda tiene el roque ventaigas, tenemos el roque nulos, y abajo en Santa Lucía, porque está dividido Santa Lucía y Agüime, está el roque agüero. Ajá, y así hemos hecho una réplica por lo mismo, para identificarnos de qué es de Junkal. Pues muchas gracias y a divertirse. Vale, a ustedes, venga. Si la muerte me la dan, tu brazo no habrá prisionero más feliz que yo, si la muerte me la dieras tú, con depresión de tu corazón. Si la muerte me la dan, tu brazo no habrá prisionero más feliz que yo. Bueno, estamos con el presidente de la carroza, que viene desde el barrio de Ayacata, con... ¿Su nombre caballero? Ramón Cruz Rodríguez. Ramón Cruz, ¿no es el primer año que ustedes participan con la carroza en Ayacata? No, no, ya llevamos dos años viniendo, al año pasado y a este año viniendo a Junkal, sí. El año pasado vi yo que la carroza era más grande, era más voluminosa. Tenemos otra y la tenemos, lo que pasa es que la teníamos ahora abediada y tuvimos que coger esta. Nosotros tenemos tres o cuatro, porque estamos bien de pasta y tenemos un par de ellas ahí. Y este año traemos esta, porque es más cómoda también, y la otra está rota, si no hubiéramos traído la otra. Ustedes han respondido, de venir a la romería de Junkal, y la gente de Junkal, pues, van también a la romería de Ayacata. Sí, aquí los acompañamos, ¿sabes? Unos a un lado y otros a otro, y así hacemos las fiestas, porque si no, no vale la fiesta nada. Pero lo más bonito de las fiestas son las romerías, y la baja la rama, el que la hace también, y tal. Y eso es lo que es las fiestas, pero los bailes, ya la gente va muy poco a los bailes, sino a la juventud. Y la decisión buena es esta, de las romerías. Muchas gracias. Y portándose muy bien, ¿sabes? Que todo salga bien, sin follones y sin nada. Que todo salga bien. Pues nada, muchas gracias y a Dios te dice. A ustedes también, muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos en la romería de Juncal de Tejeda con la carroza de Barranquilla, Andrés y Soria. Y estamos con su presidente. Buenas noches. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Su nombre? Matías Alonso. Matías Alonso es el presidente de la asociación Barranquilla, Andrés o de Soria? Que no sé yo. El nombre es asociación de vecinos Guapil, Barranquilla, Andrés y Soria. Representa a los dos barrios, que es Soria y Barranquilla, Andrés. Vemos que ese señor está sufriendo con ese peso, ¿no? Sí, la verdad que era la época de antes que se pasaban unos trabajos bastante grandes con el tema del pinoyero, que en estos parajes se dedicaba mucha gente a vivir de lo que es la pinoye. Y vamos a hacer como un pequeño homenaje a esa gente que tanto trabajaron por estos barrios. Ajá. ¿Ustedes año tras año no quieren faltar a la romería de aquí, de Juncal de Tejeda? Sí, la verdad que son barrios cercanos y barrios que mucha gente los conocemos, unos vecinos y hasta familia, y siempre queremos, mientras podemos, seguiremos viniendo. Ajá. También la gente de Juncal de Tejeda responde igual yendo a la romería de Barranquilla, Andrés y Soria. Sí, ellos también, ¿no? Siempre los acompañan abajo en la romería que es en agosto y siempre, todos los años van y participan con nosotros. Sí. Sí. Si querés invitar a los televidentes para que vayan en agosto a la romería de Barranquilla y de Isoria, pues puedes hacerlo. Bueno, yo voy a decirles que tenemos la fiesta en agosto, empieza del 17 al 27 y ya también le haremos llegar la invitación a la gente y ya tenemos la romería y varios actos más que en agosto tenemos programada la fiesta. Ajá. Pues lo más seguro que grancanariatelevisión.com estará grabando la romería de Barranquilla y de Isoria. Pues nada, muchas gracias a ustedes y ya los vemos, ¿eh? Trau. ¡Aplausos! 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 En un barrio de Asunción, si a la fiesta va a empezar, ya ameniza la función la banda entera municipal. Si le prestan atención, nadie tiene que fallar, estará la televisión y hará presencia la autoridad. Cuando suena el acordeo, hay que ver con medestima, hay que ver cómo se renea la negra horda de Trinidad. Cuando suena el acordeo, nadie la puede sujetar, hay que ver cómo se renea la negra horda de Trinidad. Se prepara la función, porque dice el consejero, y en hogar a discusión, que todo el mundo me está deprón. El final de promoción, nadie tiene que fallar, estará la televisión y hará presencia la autoridad. Cuando suena el acordeo, a primer golpe de encima, hay que ver cómo se renea la negra horda de Trinidad. Cuando suena el acordeo, nadie la puede sujetar, hay que ver cómo se renea la negra horda de Trinidad. ¡Vamos! Estando riendo la rumba entera, ella rom es torillero, culonera, con tu ron hoy nos cantamos, san y nos fresca, hoy nos ganamos, viva la fiesta! Ella no, yo no tengo la culpa, compadre, de querer hoy querer que me quiera San Cristóbal viene todita, el relajo empezó con sus fiestas Somos costeros, tareas novelas, largando al viento la rumba entera Ella no, mentor y hielo, hurronera, hurronera Hoy lo cantamos, sal y la fleca, hurronero, viva la fiesta Ella no, mentor y hielo, hurronera, 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 hurronera ¡Gracias! 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 ¡Vamos! del Facil de España San Carlos de mi tierra Cielo azul y lleno amarillo San Pablo de la tierra Te das un cielo en el cielo ¡Vamos! ¡La ropa de la luna, Pablo! ¡Vamos! ¡La ropa de la luna, Pablo! Y una noche de luna, jugó aメgría a robar Y cortando el racimo se medalló el barráng Se me calló el barráng Se me calló el barráng Se me calló el barráng Una noche en el luna, una vez me a robar Manolo, ¿comés algo? Mira, lo grababa aquí. Y la página. ¿Quién es la página? ¿Esa es hermosulla? ¡Esa es guapa! ¡Esa es hermosulla! ¡Esa es guapa! ¡Esa es guapa! ¡Está calentita! ¡Venga Manolo, que está calentita! ¡A la rica costilla! ¡A la rica costilla! ¡A la rica costilla! ¡A la rica costilla! Y el gato no saca más. Y el rosarito me deja y yo le puedo agariciar. ¡A la rica costilla! ¡A la rica costilla! ¡A la rica costilla! Rosarito, rosarito. No te coges, no te coges, que yo no te lo he cocao. Rosarito, Rosarito, que ha del mar o pintado. ¡Por favor! ¡Ay, por favor! ¡El pobre ya está muy viejo y no vito desplomado! ¡Rosa, y no está muy triste porque poco le ha cantado! ¡Rosa, y no está muy triste porque poco le ha cantado! ¡El pobre ya está muy viejo y no vito desplomado! Rosarito, Rosarito, la del pargo pintado, no te enojes, no te enojes, que yo no te lo he tocado. No te enojes, no te enojes, que yo no te lo he tocado. Rosarito, Rosarito, la del pargo pintado. ¡Vamos! 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 ¡Aquí estáis! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Aquí estáis? ¿Vale? ¿Nos están ahí? No están ahí, se nos está acá en la caja. ¿Cómo le hicieron que se conoce a niños? A niños no me acuerdan. Y son ahora para llevarme el coche. ¡Un saludo a la gente de los ajadillas de Terbuncal! No, no, no me empiezan a traerme ya. ¿Quién es así? ¿Por qué? ¿Ustedes, por qué? En mi casa de gente, venga. ¡Venga, Chivilla! ¡A la friga, Chivilla! ¡Venga! ¡Venga, Chivilla! ¡Venga! ¡Venga, Chivilla! ¡Venga! ¡Venga, Chivilla! 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 Otra noche, no te amores, porque yo no te lo he tocado. Rosarito, Rosarito, la del pájaro pintao. ¡Venga, chiquilla! Otra noche, no te amores, porque yo no te lo he tocado. Rosarito, Rosarito, la del pájaro pintao. ¡Muy buen martillazo! ¡Muy buen martillazo! ¡No tengo novia! ¡Muy buen martillazo! ¡Pero nosmanemos en ese viejo es el año! y estos son por unos años que me muevas Hueso Namá Hueso Namá, tenía mi novia Hueso Namá Hueso Namá, tenía mi novia Hueso Namá Hueso Namá, tenía mi novia Hueso Namá Un hueso namazanío, dice ¡Adiós! 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 En el barrio Largaquilna se ha formado la corredera allá fueron los bomberos con su campana y su sirena En el barrio Largaquilna se ha formado la corredera allá fueron los bomberos con su campana y su sirena ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! El cuarto de cura se volvió candela se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay mamá! El cuarto de cura se volvió candela se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay! y no apagó la vela y no apagó la vela ¡Ay mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! El barrio Largaquilna El barrio Largaquilna se ha formado la corredera allá fueron los bomberos con su campana y su sirena El barrio Largaquilna se ha formado la corredera allá fueron los bomberos con su campana y su sirena ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! El cuarto de cura se volvió candela se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de cura se quedó candela se quedó dormida y no apagó la vela y yo sigo navegando con este alegre cantar 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 y que este alegre cantar En los días de paranza, con la pata voy por fuera Traigo mío, bien tostado, queso tierno en la talega Un manojo de boladores, y un cadero garaja Y un cacharro, de chuchazo, cuatro o cinco kilos papá Y dice, triqui, 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 traga Triqui, 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 traga Arre caballito, que te falta poco, y un, dos, tres, y... Hoy el lunes, llega a Cáceres, y mañana llega yo, media vuelta, a la trompada, yo para Taspira voy de fiesta, un boñudo, con mucho tacto, y un en mi guindí de vuelta, México, barrio pa'l puerto, y pa'l barrio de Vegetta, Y si, triki, 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 de lana, triki, 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 traga, un, dos, tres, y... Trinquitriquitriquitriquitriquitrón. El charrón de cordillero, burronera con turrón. El román me lo pija, compadre, porque se ve la cura que vea. Pero deja la estat que yo tenga, buena niña y granada de la buena. De morena y de a mí ¡San mujeres, no se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! Yo soy tira y también morenita En calina, en cintura y dispuesta Como a contero, a alguien conterá Tardando viento, la rumba tira Yo soy tira, morena y lloro, dinero Yo soy tira, morena y lloro ¡Por tu rol! ¡Vamos, vamos! ¡Otra, otra, otra! ¡Enrique, chiquilla! ¡Enrique, chiquilla! ¡Enrique, chiquilla! Me toca pescar en el agua Y me toca pescar en mi tierra Esta noche era no en la taifa Y después lo he clamado en la guerra Yo no tengo la culpa, compadre De quererlo y querer que me quiera San Cristóbal la tiene toita Y el herrano empezó con su fiesta Como a contero, ganando vela Marcando el tiempo, la rumba tira Y esta noche el todillero Curronera, un currón ¿Pero qué? ¡Otra, otra, otra! Buenas tardes, Sofía de Vida. 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 Fully, esta es mi hija. 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 Y a la mañana. Fully, esta es mi hija. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ... Con la sede mi alma Nohonqido me da, nohonqido me da A la sadito Si me lo das, si me lo das Dame un poquito Dame un poquito, dame un poquito, dame un poquito Confío me das, confío me das, amasadito Valveras y aguas frescas Del barrio de Carrizal Alveras y aguas frescas Del barrio de Carrizal 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 Pedimos la presencia en el escenario de la parranda del botellín Del barrio de Carrizal 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 Dame otra para allá, dame una para allá, yo dame otra para allá, una casita muy divinita, con muchas flores venían aquí, y dentro de la nos amaremos y nuestra hija nos deja aquí. Dame otra para allá, dame una para allá, yo dame otra para allá, yo dame otra para allá, yo dame otra para allá, una casita muy divinita, con muchas flores venían aquí, y dentro de la nos amaremos y nuestra hija nos deja aquí. La leche bateada, hay otro que le gusta la leche con café, hay otro que le gusta la leche con café, hay otro que le gusta la leche que no tiene, si la quiere bateada, ahora quiere un café, la lechera. Y señores, la persona que le gusta la leche bateada, hay otro que le gusta la leche con café, hay otro que le gusta la leche con café, hay otro que le gusta la leche que no tiene, si la quiere bateada, ahora quiere un café. ¡Gracias! 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 Gracias.